Una red, una red, como decíamos, una red que portaba a Gamastia, una red que portaba a Gamastia, una red que no es una mochila de Gamastia, sino que es una red, digo, yo a Gamastia, yo a Gamastia, yo a Gamastia, esto que lleva a una frente a Gamastia, no es que lleve a una mochila de Gamastia, como columna de Gamastia, es en realidad mucho más de sincretismo que una.